Tengo un Dios admirable en los cielos, que el abono es Espíritu Santo, por su gracia yo soy hombre nuevo, y de gozo se llena mi gato, de su imagen soy un reflejo, que me lleva por siempre en victoria, y me ha hecho cabecino toda, en mi Cristo yo todo lo puedo. Y aunque Jesús me dijo, que me riera, si el enemigo me tienta en la carrera, y también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mis a mi papá que lo piquen, que verás. Tengo un Dios admirable en los cielos, que me libra de mal y temores, es mi roca y mi gran fortaleza, y me colma con sus bendiciones, mi Señor siempre me hace justicia, me defiende de los opresores, no me deja ni me desampara, pues mi Dios es Señor de señores. Jesús me dijo, que me riera, si el enemigo me tienta en la carrera, y también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mis a mi papá que lo piquen, que verás. Jesús me dijo, que me riera, si el enemigo me tienta en la carrera, y también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mis a mi papá que lo piquen. Pa que lo piquen, pa que lo piquen. Pa que lo piquen. Pa que lo piquen. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Que yo le veo mi sabe, papá, que lo piquen